en este vídeo aprenderemos a hacer la duplicación del cubo para eso vamos a construir primero el lado del cubo yo voy a decir que el lado del cubo va a ser de 2 centímetros entonces hago centro en el origen y punto acá este para mí es el lado del cubo ahora voy a construir una semicircunferencia que tenga el radio a b vamos a colocarle aquí que me muestre la etiqueta a ve perfecto vamos a hacer una semicircunferencia concentro en a y radio de ave entonces bueno utilicemos no sé simetría central para encontrar el otro punto este punto ahora vamos a hallar la semicircunferencia entre de prima y b ahora vamos a construir un punto cualquiera en este caso sería el punto c y vamos a trazar el segmento b prima c ya lo tenemos aquí tenemos este segmento de prima se vamos a construir el diámetro de la de la semicircunferencia de prima de ahora vamos a trazar una recta perpendicular al diámetro que pase por el punto c y encontramos un punto de intersección entre este segmento y el diámetro ese punto vendría siendo el punto de ahora trazamos una recta perpendicular al cemento b prima se que pase por de y aquí encontramos otro punto de intersección entre estas dos líneas este punto de intersección que para este caso es el e este punto es el que me genera una curva llamada la duplicatriz del cubo como me la va a generar a medida que yo vaya aquí moviendo el me va a generar una curva si la ven vamos a decirle aquí a geogebra con la opción lugar geométrico de e con respecto a c ya me la mostró ahora que sigue hacemos otra circunferencia con centro en b prima y radio a pues si recordamos este centro b prima y radio a es la misma longitud de la arista del cubo que se va a duplicar ahora que vamos a hacer vamos a tratar de hacer coincidir este punto e con la intersección entre la circunferencia de radio la longitud del de radio a la longitud de la arista del cubo que se da desea duplicar y esta curva que se conoce como la duplicatriz del cubo pues vamos a tratar de intersectar ahí vamos a ampliar un poquito para ver si está bastante aproximada parece que sí ahí en este caso la distancia entre b prima y g y d perdón esta distancia va a ser la distancia o la longitud de la arista del cubo de volumen doble vamos a hacer el ejercicio vamos a construir entonces los cubos para construir los cubos primero debo construir los cuadrados entonces construiremos un cuadrado vamos a hacer primero el cuadrado original que sería el cuadrado de dos centímetros listo y aquí tenemos el primer cuadrado y aquí tenemos el primer cuadrado y el segundo cuadrado sería voy a construir primero una perpendicular vamos a darle a copiar la distancia que hay de b a d encontramos el punto de intersección ya ya vamos a ocultar las circunferencias que ya no me sirven sirve esto tampoco vamos a trazar otra perpendicular y ya con este último punto ya puedo construir el cuadrado listo este cuadrado que está aquí es la cara del cubo que se va a duplicar el volumen y este que está aquí es la cara del cubo de volumen doble de este vamos a pasar a GeoGebra 3D para tratar de verificarlo los valores generalmente dan muy aproximados porque como le digo hay que tratar de hacer coincidir esas dos curvas listo vamos a apuntar aquí a GeoGebra que nos haga el cubo sería este el primer cubo y este sería el segundo cubo mirarlo aquí y vamos a pedirlo que nos calcule el volumen el volumen de este cubo es 8 y el volumen de este cubo 16.01 o sea bastante aproximado bueno hemos aprendido cómo duplicar el volumen de un cubo en la barrio el volumen de este cubo es un cubo